Bueno, un partido muy difícil, muy duro, con mucha tensión, hay que sale con la victoria de 2 a 1. ¿El sabor que te deja a ti, a tus compañeros? Sí, es verdad, tuvimos una partida muy difícil, diante de un gran rival, pero fue una partida en la que controlamos desde el primer al último minuto, y me recuerdo de termos tenido en el primer tiempo 3-4 oportunidades para hacer un resultado muy largo. Sí, 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 sí. Sí, de dos partes, la primera parte sí, la primera parte del partido ha sido una de las mejores primeras partes aquí de AEC, en todos sus partidos. Y la segunda parte de la pregunta, sí, ya que cuando Ari se quedó con 10 jugadores, si ficaron más atrás, entonces será más difícil para nosotros. Sí, es verdad que el primer tiempo fue un primer tiempo muy fuerte de nosotros, pero ha sido así en todas las partidas, hemos entrado muy bien, y hoy fue más una vez una primera parte muy fuerte en que tuvimos muchas situaciones para marcar. Y después, el segundo tiempo, el Laris con menos jugadores se metió atrás, quebró mucho la partida del juego, y cuando así es más difícil, pero mismo así tuvimos algunas situaciones para dilatar el resultado. Era lógico, cuando el Laris se me quedó en un jugador, que no se quedó atrás, que no se quedó atrás, que no se quedó atrás, que no se quedó el ritmo, que no se quedó el ritmo, y que no se quedó el jugador, pero no creo que tuvimos algunas posibilidades, y que podíamos tener que esconderar. Muchas gracias. Gracias, Walter. Gracias.